Muy buenas a todos y bienvenidos a World War Z Una central eléctrica que es de una presa gigante donde vamos a tener que proteger uno de los puntos Otro punto que está muy chulo es un pasillo que tenemos que pasar porque hay un montón de zombies Que hay cercas, hay vallas electrificadas, tenemos que pasar y empezar a venir muchos zombies Y la misión más chula de este paseo del mar muerto es la de la gasolinera que veis ahí Que me dedico yo a buscar las gasolineras Y Heat, lo que vais a ver de Heat es que va a estar protegiendo el coche del mecánico Yo necesito ir, traer las piezas de motor para regalar el coche y pirarnos del paseo del mar muerto Así que disfrutad del vídeo, acordaros de darle un like, suscribiros que eso me ha ayudado muchísimo Y que tenéis aquí un link de negocio por si queréis hacer cualquier compra, obtendréis 5€ de bono Así que nos vemos dentro Por ahí, por Jero es el Ember Ese es el mar que partió, ¿te acuerdas? Por Moisés Sí Ah, mira, ¿qué son? Son letras Jodías, ¿cómo se llama? Oye, la gasolina está un poco cara, la de la naranja El hebreo 9, 46, 9, 79, 9, 74 Oye O sea, ¿has visto que te ponen una cesta y una barra de pan? Un teléfono para cargar la wifi ¡Qué bueno tú! ¡Qué bueno tú! Hemos rescatado al helicóptero, ahora nos manda a medio desierto Bueno pues... ¿A qué no aceptaría? Yo le diría, no, aquí no me de Mira, tengo, tengo láser, minado láser, por fin Mira la pistola, tú y la pistola silenciada la tienes Mira este tú Este ha salido de la nada Escogió otra pistola Mira los de allí del puente Mira, están tomando un baño Tomando un baño Fíjalo, es que están ahí Mira, sale volando ¿Has visto allí al fondo, a la izquierda? Al fondo, a la izquierda Mira, allí Mira eso Parece el burullo de... ¡Todos al concierto! ¿Los ves? Sí Sí, ya me doy cuenta Está buenísimo Aquí abajo no hay nada, ¿no? Muchas veces te esconden algo Yo... No No debería jugar con escopeta Cuidado que tienes un picho detrás Sí, sí, sí A ver, yo solo juego cuando hay pocos No Siempre me ponen esta arma No me lo puedo creer, tío No tiene ninguna clara de brecha Creo que es... Mira ese lugar Es como... Escopeta Perfecto Hay medikit y todo Aquí hay algo para abrir Tenemos torreta automática ¿Qué es? Nada Escopeta de los cañones Aquí hay otra brecha Y dos brechas No puedo creer que no nos dé ninguna brecha Sí, cuatro son posibles Equipo lleno Aquí no hay nada Aquí no hay nada Sí, sí No ¿Dónde quieres que ponga la torreta automática? Ah, no Yo creo que me la necesito hacer este Dios, no Ese que le podían... A ver, tío Uy, no puede ser Estos zombies Ah, este zombie no se morió Porque es el... Yo creo que la voy a poner aquí Esta torreta En este al lado A ver Sí, de hecho ya viene la... Vale, por aquí van a venir Y tengo aquí como una torreta Aquí un fusil de combate clásico Hay un fusil de combate Sí, van a subir, ¿eh? Uy, Dios mío Tengo una carga de brecha Lo sabía yo Que estaba escondida por aquí Uy, hermano Cúbreme con esta metralleta Que me los puedo ahí quitar Hermano Los estoy masacrando Ahí vienen, ahí vienen Dios Dios Dios, cuánto vienen por aquí Me voy, me voy, me voy Tiene un tanque Dios, no se muere Necesito ir a la torreta de allí Y abrir paso Oh Oh, sí Ah, ya Está ayudando Oh, sí Dios 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 ¿Pero cuantos son? Esta gente Oye, tengo brechas ¿Dónde quieres que poner? Porque hay una más adelante, por otro lado Podemos abrir la siguiente también Si quieres Si, también Voy a recargar munición Cut un camino Ok Tengo, vale, si la brecha Aquí tienes un fusil de combate Clásico, ¿no querías un fusil? Ah, sí, 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 claro que sí Este sí me gusta Me gusta como suena este Qué susto me ha dado el hombre este Pensé que era un zombito ¿Cuántos somos? Como cinco, tú Me voy a curar Brecha, brecha, brecha No hay brecha ¿Aquí hay una caja? No Yo me ocupo de buscar las cositas Al detalle ¿Dónde estamos yendo? Estamos como un Ah, estamos como una central Hidraulica Hidraulica, ¿no? ¿No es hidraulica? Hidraulica Hidraulica ¿No es hidraulica? ¿Por qué no es hidraulica? ¿Y es? ¿Es un tanque? No, pues de tantos tiros ¡Hidraulica! Madre mía, tío Te he dejado, fin, amor Aquí no hay nada, ¿no? A estrellarse a ti, hermano Ese tipo viene a... Sí, a dar el coñazo Hace un trabajo el tipo ¿Quieres que la ponga aquí, la brecha? Adelante Está chulo como la pone ahí Click La pega Ok Back, back Hostia, una carabina de asalto Esto sí que no se encuentra muchas veces, ¿eh? Sí Y hay un batequín, ¿eh? Por si quieres curarte o... Me la llevo Y ya está No, voy a seguir con la escopeta A ver si puedo... Mejorarla Mejorarla Y después ya iré cambiando de arma Espérate, que el piso medio Arriba y otro lado Y me la juego A que hay una brecha escondida Espérame a que llegue Por aquí no hemos bajado Vale, voy a bajar por estas escaleras Aquí hay algo Me extraña Míralo, hay una caja aquí Para abrir Tienes una lanzagranadas Ah, no, tengo una escopeta ahorita No, pero de primaria No de secundaria Ah, no, no No me gustas Vale Aquí hay otra brecha Pero ¿por qué hay tantas brechas? Como si tuviera aquí... Cien brechas Sí Yo es que no lo entiendo Yo creo que es el manita Es que tendrá como 3, 4 brechas O la ventaja de encontrar Más aquí A ver, me dice abajo Pero ¿aquí qué hay? Quiero saber si hay alguna cosa por aquí Mira, aquí hay una caja No, estas cajas... ¡Oh! ¡La ballesta! Order, hermano No, no, no Yo voy a pillar la ballesta Si no tengo... Order, hermano Quiero subirla también Si me la encuentro En vez de la mosfeta Me la cojo ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pero la batarca! ¿Dónde estás? Ya, es el mío Es el viejito Es que hay mucho zombi aquí Buscar un camino para la salida de tortinas Hay que subir ¡Ah, no, no! ¡Es por aquí! ¡Qué confundido! Es por el otro lado Es por aquí Por aquí arriba Ah, míralo ¿Por aquí? Ah, por aquí Muy bien Oh, no Por aquí no ¿Por dónde estás? No te veo ¿Cómo has llegado a...? Ah, no Yo digo ¿Cómo has llegado ahí? Buscar una salida para las turbinas ¿Para qué, no? No entender Ah, sí Este tiro ¡Uy, ADP! Que es un arma ADP Otra brecha, tú Ah, es por ahí Sí ¿Cómo has llegado ahí? Ah, bueno Tienes que subir aquí A la primera Y luego hay un tal medio Y ahí hay un No lo veo Un puentecito Ven, pero ya te abrí la puerta Te abrí la puerta Vente Vale ¡Hula, tú! No, no, no Vale, a ver Voy a currarme Está saliendo todo esto rojo Vamos a buscar A ver Varechas Y tenemos Una carabina de caza Lo veo adelantadísimo ¡Vale, por aquí no hay nada! ¡Viene por allí! ¡Un gordo! ¡Uy! ¡Vale, por aquí no hay nada! ¡Hala, fuera! ¿Por aquí no hay nada? ¡No! ¡Potía! ¡Qué susto! Estoy entre la escopeta Y la... La... Revolver No Entre la escopeta Revolver, revolver Eh... Joder, la belleza No me sale He encontrado la belleza Ah, no quiero bajar No tengo mucha munición De hecho no tengo Ah, sí, aquí No, no es No, aquí no hay nada Bueno, esto no me... ¡Vamos a... ¡Ulo, lo! ¿Qué hay? Una motosierra Bueno, con esto me lo pillo yo Y así yo voy de frente Que voy con bombas Y con... ¿Esto qué es? Hay un montón de cosas Vienen por detrás Cuidado Qué bonito el lugar Muy bonito el lugar Sí, sí, está muy chulo Ah, por fin Aquí hay munición, carnal Sí Pues vienen, vienen ¿Eh? Ok Van a caer ahora En un rato ¿Cómo está la mujer esta? Ok Un escopeta de combate Esta es de dos cañones Comenzar la batalla Bueno, pues nada Cuando quieras Veo claymores, ¿eh? Sí, ya la veo A ver, a ver cómo podemos esquivarla Espere, 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 espere Ah, imposible Puede que venga horda Sí, yo lo escucho Sí, viene horda Sí, es Mente más atrás Ellos lo van a activar Sí, pero al mismo tiempo Vamos comiendo Ah, puedes tú poner tú una Ahora puedo Ya acabo de desactivar eso Ahora puedo poner claymores Yo voy a probar mi dron Viene por detrás Cuidado Cuidado No Lo bueno es que tengo El dron con el lector Dios Voy para allá Ahí vienen Déjame, les pongo Claymore Ahí El Claymore se activa Si se paran cinco zombies Delante de él Bueno, no dura nada Lo puedo alzar Ah, no me la deja alzar Mira la bomba Hasta donde puedo llegar Ahí, eh, bomba Super divertido Hay que tener cuidado Que no salgan por aquí Ala Me pegan esos Ese tipo Ahí me encargo de frente Bomba Viene Fuera Desgraciado Ya ves Ok, let's go Voy a recargar un poco de munición Porque si no, no lo vamos a encontrar Eso más tarde Vale Vamos a recargar Dios, dios Cabezas rodantes Vale, aquí no hay nada Escondido Escondido Sí Uy, mira eso Bien Hay hoy Adrenalina A ver si quieres contar No sé cómo se echa eso Lo he intentado varias veces Madre mía, cómo está la gasolinera Esto va a explotar Esto va a explotar Lo veo Espérate que veo aquí un Algo aquí cerrado Y no hay nada Bueno, voy para allá Cuidado no te quedes solo Oh, hit Dice sí Estoy correcto Esto es lo que quiero evitarlos No, no Eso, bien Un momento Dios Masacre total Ahí Interactuar Aquí tenemos que interactuar Con la gasolinera Aquí hay muchos espacios Para que haya Vale, he recogido piezas de coche No Este ¿Te parece si tú las buscas Y yo protejo el conductor? Vale Voy Estoy poniendo claymars por todo lado Viene por allí Hostia, yo tengo que buscar más Voy Vamos, vamos, vamos Uy, qué lejos está la otra Ten cuidado Se ha puesto grado aquí la casa Uy Coño Más Voy a por más Aquí hay un medikit No Me ha pillado No me lo puedo creer Uy, uy, uy Me mata, me mata, me mata ¿Estás bien? Sí Ya Es que te viene por todos lados Defenderlo Defenderlo El viejito está grave Buah, ahora tengo Un gritalo aquí al lado No me lo puedo creer Las piezas del coche Vale, aquí ya tengo el otro Voy corriendo Para allá Uy, mira, los zombies están pasando Vale, ya está Vale, ya está Tres de cinco, eh ¿Me oyes? Sí, claro Vale, vale Va tres de cinco, eh Oye, estoy buscando la otra Ah, si está ¿Dónde está eso? ¿Me encuentro ahí? Ah, por aquí No Por aquí no Es esta al otro lado Voy a tener que entrar por las casas Ah, míralo Por aquí hay más Vale, vale, vale Ya he encontrado más casas Voy Estoy quedando sin Me viene un huevo por ahí No Cago de la madre Toma, señor Entregar más piezas Me voy a por más Vale Vale, tengo la última Voy para allá Hay un montón de cosas Repartidas por todas las habitaciones Después, por si quieres echarle Quedado sin estamina Ya está ¿Qué quieres hacer, Hit? Nos vamos Yo creo que ya, ¿no? O hay que ir al otro lado No, porque habían habitaciones Por si no regresar Pero bueno Hay que acabar la misión Toma, toma Toma Madre mía, todos persiguiendome Ahí sí Sí, ahí acaba la misión Uno ¿Qué tal, chavales? Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Que eso me ayuda muchísimo Que tenéis aquí mi Discord Por si queréis jugar conmigo Con Hit, con Fenix Tenéis aquí toda mucha gente Que podéis conocer Sobre todo tenéis mi Twitch Que estoy todos los fines de semanas Haciendo directos Hoy, bueno Ya habréis visto el otro día Que estuve haciendo Project Zombo Y pues otros días hago otra cosa Ledeptal Ta, ta, ta Ya tenéis mucho contenido Sobre todo Espero que os haya gustado el vídeo Que ha sido muy chulo De la jasoninera Que hemos estado ahí En pendientes De que tengo que Una acción Yo tengo otra Yo tengo que buscar las piezas Él tiene que proteger Bueno, así tenéis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós